La decisión contra Heidi Viviana Polanía Franco se tomó luego de evaluar el viral caso donde se vio involucrada. En un expediente de 16 páginas se determinó que la jueza por lo menos incurrió en el incumplimiento de tratar con respeto a las partes intervinientes del proceso y las disposiciones sobre el uso de la toga adoptadas por sus superiores. En el documento también se dice que la jueza fue observada en un estado lamentable para estar dirigiendo una audiencia. El pasado 19 de noviembre la Procuraduría también instauró una queja disciplinaria contra la juez por participar en una audiencia pública sin cumplir las disposiciones sobre el uso de la toga y atención respetuosa hacia las partes procesales que deben observar los jueces de la República. ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece? Yo creo que esta decisión es apropiada, es ajustada porque la justicia requiere cierta majestad. Lo que no se puede confundir es que es una noticia que se actúa por cuestión de género, se actúa porque simplemente no cumplió la normativa. Es importante, uno podría pensar que sienta un precedente y que además a todos más allá de si trabajamos en esta rama de la justicia o no, pues nos debe servir de lección. Creo que lo hablábamos el otro día cuando se conoció este video. Este tema del teletrabajo, de la virtualidad llegó para quedarse, entonces hay que asumirlo con la responsabilidad que eso implica. Pero más allá del teletrabajo, Mauro, Paula, también, si usted está detrás de una cámara, si usted está detrás de un computador, compórtese como un juez, no haga este tipo de cosas. Por eso le digo, el tema de que usted ve la virtualidad no significa que es carta libre para hacer lo que uno quiera. ¿Será que es suficiente, Mauro? Pues tengamos en cuenta que por el momento es una medida temporal, es una sanción preventiva, es una suspensión preventiva de tres meses, tres meses en los que no recibirá salario y tres meses que transcurren mientras sigue avanzando el proceso para ver si hay una sanción disciplinaria definitiva. ¿Por qué sanción disciplinaria? Porque existe una ley que es la ley que termina ejecutando la justicia o la ley marco de ejecución de la justicia, que lo que dice es la ley estatutaria de administración de justicia 270 de 1996, que dice que los miembros de la rama judicial no pueden tener conductas ni comportamientos que comprometan la confianza pública y que erosionen la dignidad de la justicia. Evidentemente un comportamiento de estos tiene el inmenso potencial de erosionar la confianza pública y la dignidad de la justicia. Por lo tanto, serán los mismos investigadores de esta comisión los que terminen dictaminando si efectivamente merece la juez Polanía una sanción definitiva de tipo disciplinario. Mientras tanto, se da esta suspensión. Punto y aparte. Queda eso sí en el ambiente y en el aire un interrogante. Cuando ella en las últimas horas, en los últimos días, empezó a contar cuál era su condición, terminó diciendo que había sido diagnosticada con, que ha sido diagnosticada con depresión y ansiedad. Me parece que más allá de si las ropas ligeras, que si el pelo despeinado, etcétera, etcétera, hay una reflexión adicional, un interrogante adicional que hacerse. Una juez de la República despachando bajo un síndrome diagnosticado de depresión y ansiedad, me parece que eso es incluso más delicado y que debería ser evaluado también por las autoridades respectivas. ¡Gracias!